Tres, dos, uno, ¡Rocola! ¡Humana! Tres, dos, uno, ¡Rocola! Tres, dos, uno, ¡Rocola, Humana! ¡Salsa! ¡Ay! Comienza, ¿ok? Y no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Buscando arena con sal Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Ay, por favor, decime que la conozco Esta canción que canto, amigos Es una más del amor ¡Ahí va! Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpenme, por favor Es punto para Chichi, señores Es empate, punto para Chichi Dos a dos hasta el momento ¡Rocola, Rocola, Humana! Por favor, Gabriela Por favor, Gabriela, dale Con sentimiento Mi pobre corazón Ya tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber Ni un poquito de ti Y el coro Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido No quiere saber Mayura Y un poquito de ti Hoy me iré ¡Qué hermosa! ¡Yeah! ¡Puta para la punta! ¡Punto, punto, punto! Y se consagra como ganadora Gabriela Segarra Es la rocola humana de Bolivia ¡Gracias! Chichi King Que dio una gran batalla Sorprendió al país Sabe muchas canciones Chichi King Un agradecimiento a cocineros bolivianos ¡Gracias!